Según el anuario estadístico 2018-2020 del INSS, revela que las enfermedades como el túnel del carpo y la insuficiencia renal crónica son los principales padecimientos, donde León y Chinandega ocupan los primeros lugares. En cuanto a los accidentes de trayecto, las motos ocupan el primer lugar seguido de los vehículos. Uno de los hallazgos encontrados es la correlación que existe entre los actos inseguros y las condiciones peligrosas. En esto hemos visto que la mayoría de los actos inseguros son mal uso del cuerpo y mala toma de decisiones, falta de atención. Y estos se ven reflejados en condiciones con elementos como mala operación de máquinas y también con la jornada laboral. Las consecuencias que nos trae esto, los efectos, son lesiones en la parte de las manos, en la parte de las piernas, los pies y rodillas. Y vemos que parte de ello es el factor común, la caída a distinto nivel y a mismo nivel. Por lo que nos ayuda a poder implementar algún sistema de prevención para evitar estos accidentes laborales. Desde la empresa existen dos niveles, a nivel organizativo, por ejemplo, el tener sillas que pueda el trabajador descansar su espalda, el tener un mouse ergonómico que el mouse no sea tan alto y dentro del trabajador la realización de pautas laborales. Se supone que dentro, cada dos horas o tres horas, después de estar realizando un movimiento continuo, por ejemplo, en las maquilas, deberían de retirarse de la máquina de cinco a diez minutos realizando pautas laborales, con movimientos específicos que uno permita la relajación del cuerpo y el descanso del cuerpo ante la actividad constante. Según el anuario, el número de días de subsidio es considerable. Se otorgaron alrededor de unos cuatro millones de días de subsidio en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Aproximadamente cuatro millones de días de subsidio se otorgan a nivel de todos los programas que tiene el instituto y especialmente en el caso de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Eso significa que para la economía el trabajador no está generando, no está produciendo, porque el trabajador está con una baja temporal por el subsidio, entonces tiene que estar en su casa descansando. Entonces el empleador en todos los casos tiene que reemplazar esa fuerza de trabajo para poder continuar produciendo X materia prima que estaba en ese momento. Noticias 12, Darlen Tellez.